¿Qué quieres? En consideración a tu madre, te permito quedarte en la casa. Pero si te vuelvo a ver a cien pasos de María José, te saco patadas. Ah, por cierto, ya tengo tu celular. A lo mejor descubro otras cosas interesantes. Eso es un robo, devuélvemelo. Dame, dame la puña, te pones a un rojo. Dame, dame la puña. Dame, dame la puña. Dame, dame la puña. ¡Señora Victoria! ¡Señora Victoria! ¡Señora Victoria! Esto que siempre ha querido. ¡Ahí tienes auto! ¡Vaya, motora! ¡Bruno, Alex! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale. ¡No, no, no! ¡Quieto! ¡Basta! ¡Basta! ¡Párenle! ¡Párenle! ¡Quieto, hombre! ¡Ya! ¡Maciado!